Música Hablamos siempre de deporte, de ser un país que apoye, de ser un país que promueva deportistas y bueno pues eso es algo bastante importante, pero acá hay toda una logística que se necesita en un país para poder desarrollar este tema y aquí se hace una propuesta bastante interesante, un viceministerio y en realidad esa logística que se necesita debe estar respaldada no solamente por la creación de un viceministerio que sería muy importante para que a partir de allí se establezcan las políticas sobre el deporte al mismo tiempo tiene que haber un soporte, es decir, junto con la creación del viceministerio y esa es una de las propuestas que nosotros traemos a este evento que nos parece muy importante este viceministerio, a partir de allí como un órgano rector del estado se establecen las políticas a nivel nacional, pero hay que darle al deporte el carácter de derecho constitucional el deporte está establecido en la constitución pero requiere tener un espacio en la constitución donde sea un derecho de las personas, establecer el deporte porque el deporte acaba finalmente siendo un complemento de la actividad y además una formación del peruano la educación y el deporte es un binomio potentísimo para el desarrollo de las personas manera de que la iniciativa de la congresista Chihuahua de crear un viceministerio de deporte nos parece formidable, estupenda y esperemos que sea ese un paso que pueda concretarse para que a partir de allí el deporte sea considerado un derecho al que podamos acceder todos en este país y reclamarlo, no reclamarlo como un saludo a la bandera, reclamarlo para que a partir de allí repito, se hagan políticas y se genere presupuesto para toda la infraestructura que necesitamos Bueno, nosotros estamos a puertas prácticamente de participar en los Juegos Panamericanos y vemos con mucha envidia que otros países que tal vez no son tan democráticos como nosotros tienen democratizado el deporte porque lo tienen al alcance de todos los ciudadanos Bueno, una de las políticas que adoptó Colombia, Colombia destaca ahora en muchísimos deportes incluyendo el ciclismo, pero no solamente en uno, no solamente en potencia ahora a nivel sudamericano fútbol o a nivel mundial, en muchos otros deportes y Colombia comenzó por darle al deporte el lugar que se merece en la constitución y con la creación de órganos dentro del aparato estatal para que se generen las políticas Eso creo que es un camino que ha dado resultado y que nos va a permitir a nosotros no estar improvisando como lo hemos estado haciendo con estos panamericanos y a última hora toda la logística para poder recoger a miles de deportistas que van a venir esto hubiera sido un tema completamente planificado y a eso es a lo que se apunta, por eso reitero, la iniciativa de la Comunicidad Chihuahua me parece fantástica Ahora, ¿a qué ministerio se le puede adherir con más facilidad este viceministerio? Bueno, yo realmente creo que para no trastocar la estructura estatal, creo que corresponde al ministerio de educación es decir, que haya un tercer viceministerio, yo diría hasta un cuarto es decir, ustedes saben que el ministro de educación tiene dos viceministerios el de gestión institucional y el pedagógico, que se refiere a temas puramente académicos hace falta un viceministerio que se dedique exclusivamente para el tema del deporte y para eso creemos que debe encajar en el ministro de la educación porque hacer diferente serían ya cambios más complicados porque es donde por naturaleza le corresponde posicionar a este viceministerio dentro de lo que es educación no nos olvidemos que es un ministerio de educación que como es formativo, está de la mano con la parte deportiva que va a trabajar con menores de 5 años Sí, por supuesto que sí y en realidad a lo largo de las etapas y además con un énfasis ahora que han salido o la animatividad de la educación superior las universidades ahora tienen la obligación de establecer en las universidades deportes de alta competencia por lo menos tres disciplinas entonces son instrumentos que ayudan pero que están muy relacionados con lo que es el tema educativo porque es formación Congreso de la República y Participación Ciudadana El ciudadano es primero